Jaim, yo no me muevo, ni te voy a violar tampoco No por eso, creo que yo si me muevo bastante Pues nada, pero tranquilo Sabes que, tú no quieres dormir allá Y bueno amigos de Youtube, sean bienvenidos a otro nuevo video Pues aquí tenemos a Rome, que no le pareció el hecho de que dormiría con Maripili Y le dijo que si no prefería ella dormir del otro lado Maripili dijo que no, porque ella se levanta demasiado al baño Y comenta Rome que lo que pasa es que él se siente atrapado Entonces él siempre duerme en la orilla Y no quiso dormir ahí, prefirió bajar todas las cosas de Tali Para no dormir con Maripili ¿No quieres tú dormir allá? No, porque yo me levanto cuatro veces Yo no puedo dormir pegada a la pared Te lo juro Te lo juro Entonces como les digo, prefirió sacar Bajar todas las cosas de Tali Ya que tenía un verdadero reguero ahí en su cama Como lo podemos ver Infinidad de cosas Pero bueno, tuvo que acomodar todo Rome Para poder tener su cama Algo que no sé cómo aguantó Rome Ya que lleva ya dos semanas Y afortunadamente han ganado la suite para que quede en camas Pero literal una semana estuvo durmiendo en el piso Entonces no debe de ser nada fácil eso Pero mientras no quiso dormir con Maripili En una de esas se le intenta insinuar o algo Aunque Maripili le dijo No te voy a violar ni nada Pero Rome no se animó Y prefirió dormir aparte Y bueno, sin más no olvides Suscribirte al canal Dejar tu like en este video Y compartirlo con todos tus amigos ¡Gracias!